Este sábado 3 de octubre, esta es la información en Horacero.mx La entidad veracruzana supera los 33.500 casos y se acerca a las 4.500 defunciones por coronavirus. Veracruz es el segundo estado del país con más apoyos para productores de café. Casi 40.000 caficultores de la entidad están empadronados en el programa Producción para el Bienestar. Arranca en Veracruz la campaña de vacunación contra la influenza. Se aplicarán casi 2.400.000 dosis. Productores agrícolas de la Huasteca Baja de Veracruz recibieron más de 5 millones de pesos del seguro catastrófico. La Comisión Nacional del Agua pronostica tormentas puntuales fuertes en las zonas montañosas de las cuencas de los ríos Nautla, Actopan, La Antigua y Jamapa-Cotaxla, así como en las porciones medias y bajas del Papaloapan. De igual forma, se prevén lluvias escasas o lloviznas en el resto de las regiones de montaña y en las planicies y costa del norte del estado. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx